... Si la espiritualidad tiene una base genética, significa que tuvo algún propósito evolutivo. Dean Hammer. El manual de instrucciones con el que se ensambla nuestra biología está escrito en el ADN. Pero, ¿es posible que los genes, además de regular el desarrollo de nuestro cuerpo, también influyan en nuestra personalidad? En este capítulo de redes, Punset indaga sobre esta cuestión con Dean Hammer, genetista de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y divulgador científico. Hammer ha recopilado numerosas evidencias que sugieren que la felicidad, la espiritualidad, la orientación sexual y otras características de la personalidad, tendrían un componente genético. ¿Sabes de mi mayor hallazgo, mi mayor descubrimiento fue mi perra? Sí. Me enseñó mucho. Me di cuenta de que siempre que le preparaba el bol de comida, saltaba como una loca de un lado a otro. Era totalmente feliz. Mientras que una vez que le dejaba el bol debajo de la mesa, a veces comía y a veces no. Así que le pregunté a mis amigos, como Candel, el premio Nobel, en Colombia, sí, en Colombia, le dije, deberías estudiar este fenómeno en las ratas y los primates para ver si lo que sucede con mi perra es realmente la norma general y resulta que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Oye, y así fue. Así es. En mi laboratorio también estudiamos la felicidad, pero desde una óptica totalmente distinta. Analizamos los genes que regulan la personalidad. Uno de ellos se llama Gen del receptor D4 de la dopamina y controla la dopamina que se libera en el núcleo accumbens del cerebro. Se descubrió de una forma muy interesante. Un científico como yo estaba realizando experimentos con ratas que llevaban electrodos implantados en el cerebro. Cuando las ratas se acercaban al borde de la jaula, recibían una descarga. Todas las ratas salían corriendo. Habían aprendido a salir corriendo hacia el centro de la jaula. Salvo una. Esa rata seguía dirigiéndose una y otra vez al borde de la jaula. ¿Qué estaba pasando? Descubrieron que el electrodo de la rata estaba localizado en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens libera dopamina y si recibe una descarga es la experiencia más placentera del mundo. Resulta que si se les administra a las ratas una descarga en el núcleo accumbens, preferirán recibir la descarga a beber, a aparearse o a comer. Lo preferirán a cualquier cosa. Fantástico. Descubrimos en el laboratorio que este gen D4 que libera dopamina está relacionado con el nivel de felicidad de las personas a lo largo de su vida. Es casi como un termostato que determina de media lo feliz que es alguien. Eso sí, para un momento concreto. ¿Qué decide lo felices que somos? Pues si el bol de comida está allá abajo o si nos lo acabamos de comer, sí. Desde los albores de nuestra especie, la espiritualidad nos ha ayudado a ver la vida con optimismo y a ser más felices a pesar de las adversidades. Que la pareja te deje, que tu empresa haga suspensión de pagos o que se te muera el perro son cosas que crean infelicidad y que son ajenas a nuestra genética. Pero el saber encajar estos chascos sí que puede estar relacionado con nuestro ADN. A lo largo de la evolución de la humanidad, creer en deidades, en fuerzas sobrenaturales o en otras vidas nos puede haber ayudado a seguir adelante, a luchar contra los elementos y a procrear, pese a nuestro inevitable destino, la muerte. Dean Hammer sostiene que la espiritualidad tiene un componente genético. Al margen de los credos religiosos, este concepto de espiritualidad contempla no solo la devoción por un dios, sino también otras cuestiones como el sentimiento de conexión con la naturaleza, con el universo o el misticismo. La hipótesis de Hammer sugiere que existen genes que nos predisponen a ser más espirituales. Para estudiarlo, utilizó unos cuestionarios de personalidad que realizaron unas mil personas y que cuantificaban su espiritualidad. Esta muestra estaba compuesta por gemelos idénticos, mellizos y hermanos sin más. Luego, tras realizar estudios moleculares, el investigador encontró un vínculo entre esa medida de la espiritualidad y un gen. Se trata del VMA-T2, una secuencia con las instrucciones de una proteína relacionada con el tráfico en el cerebro de moléculas como la dopamina y la serotonina, moléculas ligadas a sentimientos como el placer, la motivación o la ansiedad, entre otros. El hecho es que quienes poseían una versión determinada de ese gen daban resultados mayores en los test de espiritualidad que los que tenían otra versión, digamos, no tan espiritual. Hammer sugiere que este gen podría predisponer a las personas a la espiritualidad, pero también aclara que es posible que no sea el único. Además, a esta posible contribución genética hay que añadir otros factores como el entorno familiar y social, el desarrollo embrionario y otras variables que modelarían nuestras creencias. En cualquier caso, si la espiritualidad es algo debido en parte a la genética, sería a sí mismo hereditario. Un carácter que, según la hipótesis de Hammer, contribuiría a afrontar la vida con un mayor optimismo ante las adversidades y que podría haber dado un mayor éxito evolutivo a nuestra especie. Es muy interesante, porque realmente lo que sugieres es que hay una manera, y la estáis practicando, de utilizar los genes para influir en la manera de ser, en el estado anímico de la gente. ¿Sí o no? Sí. Y al parecer habéis llevado a cabo algunos estudios, no tanto sobre la felicidad, sino sobre la ansiedad, utilizando lo mismo que se utiliza con el Prozac, por ejemplo. ¿Utilizáis, pues, los genes... Sí, sí. ...para influir en la conducta? ¿Los genes para cambiar a la gente? Bueno, utilizamos genes para estudiar la conducta. Te acabo de contar la historia del gen que influye en la felicidad, pero hemos descubierto otro que tiene que ver con la ansiedad, la depresión y todos los sentimientos negativos. En efecto, afecta en el cerebro al mismo gen sobre el que incide el Prozac, el famoso antidepresivo. Funciona más o menos de la misma manera. Podríamos decir que algunas personas, la mitad de las personas del mundo, nacen con su dosis de Prozac. Son esas personas más... ...jijiji, jajaja, las más felices, vaya. En cambio, la otra mitad de la población no tiene Prozac de nacimiento ni es tan feliz, por así decirlo. Me han preguntado por qué la mitad de la población nace poco feliz. Y es muy interesante, porque resulta que el Prozac genético tiene los mismos efectos secundarios que el Prozac. Interfiere con la líbido y con el sexo. Los que son felices y tienen esa especie de Prozac no quieren practicar el sexo tan a menudo. En cambio, los que tienen un nivel más reducido de Prozac tienen relaciones sexuales con mucha más frecuencia. Lo cual demuestra que no hay mal que por bien no venga y explica por qué tenemos personalidades tan variables. Porque algo que puede ser bueno en una situación puede ser malo en otra. Algunos científicos hablan ahora de lo que llaman el éxodo de la realidad. Dicen que la realidad es aburrida. Y hay personas que intentan escapar, que buscan nuevas maneras de estar en contacto con los demás, más allá de las necesidades fisiológicas básicas. ¿Qué opinas de este éxodo? No he oído hablar sobre eso. Sinceramente, no demasiado. Eso sí, a la hora de plantearse la ciencia en la sociedad, lo que realmente hace falta es una manera de convertir la ciencia en una historia que la gente pueda entender. La gente no quiere oír hablar tanto sobre hechos y cifras. Quiere escuchar una historia. Como la historia que me contabas al principio sobre tu perra, que era más feliz cuando esperaba la comida. Esa es una buena historia. Del mismo modo, la historia sobre la orientación sexual y sobre cómo algunos nacen de una manera y otros de otra es una buena historia y es importante contarla. Y lo mismo con el VIH, un virus que apareció de la nada pero que ahora podemos controlar gracias a la ciencia. También es una buena historia. Son las historias que creo que los científicos deben contar. En mi caso, dentro de un año o así, voy a dejar el trabajo en el laboratorio y a llevar mi cámara a jornada completa para filmar este tipo de temas porque me parece una manera apasionante de concienciar al público y difundir los conocimientos. Una de las cosas que estudiasteis, por lo menos hace unos años, fue la influencia de la genética en la vida sexual, en el comportamiento sexual. ¿Hemos aprendido algo? Se nos había dicho que tal vez hubiera una componente genética o una influencia genética en la conducta de las lesbianas o en los gays. Pero no lo sabemos, a ciencia cierta. ¿Hemos avanzado algo en este punto? ¿No estamos seguros todavía? Hemos avanzado en la investigación, sí. Por supuesto, hay muchos aspectos distintos que tienen importancia en la vida sexual. La frecuencia con la que se practica el sexo, lo que te gusta o no te gusta el sexo, con quién quieres tener relaciones sexuales, pero sin duda uno de los más importantes es si te gusta practicar sexo con personas de tu mismo sexo del sexo opuesto. Ahora hay indicios muy sólidos que indican que los genes desempeñan un papel importante en la orientación sexual. De hecho, en los últimos cinco años se han llevado a cabo tres estudios muy exhaustivos. Uno en Suecia, otro en Australia y otro en Virginia, en los que se estudiaron todos los gemelos de la zona, todas y cada una de las parejas de gemelos, y se analizó, cuando uno era homosexual, si el otro también lo era. Como los gemelos están relacionados genéticamente, es un buen punto de partida. Pues bien, resulta que los genes determinan el 50% de la orientación sexual. Es el factor más importante que conocemos, aunque también hay otros factores, pero ese es muy importante y también determina si alguien es gay, lesbiana, bisexual o transgénero. ¿Cuáles serían los otros factores? ¿La cultura, tal vez? Siempre pensamos que la cultura es si fuiste a una escuela católica o a una escuela protestante. Si tu madre te trató bien o tu padre fue bueno contigo. Y no hay demasiadas pruebas de que eso sea un factor importante. Creo que la mayoría de los demás factores también son biológicos. Algo que sucede en el cerebro, ya sea antes del nacimiento o en una fase muy temprana, durante los primeros dos años de vida. Lo fundamental aquí es que no sabemos qué hace que alguien sea heterosexual. Todos dicen, simplemente es natural que a los hombres les gusten las mujeres y a las mujeres los hombres, pero no acabamos de entender cómo ocurre y probablemente sea el mismo tipo de proceso, con ligeras variaciones en las personas homosexuales. Como en muchos comportamientos, nuestra orientación sexual responde a un cóctel de factores. La cultura, la sociedad, el entorno familiar, los vaivenes de la vida. Algunos estudios sugieren que además de lo ambiental, nuestras preferencias sexuales también pueden tener una influencia hereditaria. Algunos científicos buscan, por medio de trabajos experimentales, elementos de nuestro genoma que estén relacionados con la orientación sexual. Dean Hammer dio un primer paso en este campo hace casi 20 años. El científico partió de un estudio con 114 hombres gays y sus familias. Comparó la orientación sexual de los parientes de estos hombres gays y se encontró con que había una mayor proporción de hombres homosexuales en la familia de la madre que en la del padre. Eso sugería que quizá algo relacionado con uno de los cromosomas que determinan que una persona sea hombre o mujer, el X o el Y, estuviera implicado con la orientación sexual. Mediante análisis genéticos, Hammer y su equipo encontraron un vínculo entre una región del cromosoma X y la homosexualidad. Tras ese hallazgo, varios científicos han propuesto otras zonas de nuestro ADN implicadas en la orientación sexual. A lo largo de la evolución, solo sobreviven los rasgos que favorecen la reproducción de los individuos. Los portadores de genes que predisponen a una orientación homosexual, al preferir personas del mismo sexo, se reproducirían menos. ¿Cómo es posible entonces que la evolución no haya eliminado estos genes? Hammer y otros científicos plantean algunas hipótesis para explicar este hecho. Para empezar, esos posibles genes, llamémosles genes gays, no son determinantes al 100% ni tampoco únicos. Como sucedería con la espiritualidad, los genes gays favorecerían la opción homosexual, pero el ambiente jugaría un papel tanto o más importante. Aparte, tener a esta predisposición congénita a sentir atracción por personas del mismo sexo tampoco excluye en absoluto la posibilidad de tener hijos y de extender los genes a las siguientes generaciones. En este sentido, aquellas sociedades represivas donde la mayoría de personas homosexuales con miedo de salir del armario realizan una vida heterosexual, tendrían, paradójicamente, una mayor frecuencia de genes gays entre su población. En su trabajo, Hammer observó que en las familias de hombres gays había más mujeres heterosexuales que en el resto de las familias. Así, estos genes podrían potenciar la atracción hacia el sexo masculino, tanto en mujeres como en hombres. Es decir, más mujeres héteros y más hijos con el gen gays que compensarían la falta de descendencia de sus parientes homosexuales. Sea cual sea la clave del éxito evolutivo de los genes gays, ser homosexual responde a un amplio abanico de causas entre las cuales las genéticas predisponen, pero no determinan. Dine, es fantástico lo que pasa en el cerebro, ¿no? Hace apenas unos años no sabíamos nada de nada de todo eso. Y de repente, bueno, digo de repente, pero me refiero a que ha habido un proceso que ha sido bastante abrupto. estamos aprendiendo la importancia de la codificación genética y cerebral en la conducta personal. Ha sido un avance muy rápido y creo que seguimos sin entender el problema fundamental del cerebro, que es cómo creamos los pensamientos y las emociones. Seguimos sin entenderlo, todavía es un misterio. Pero lo que sí que entendemos es que todo lo que controla el cerebro se ve influido por los genes que codifican el cerebro y que controlan las sustancias químicas que se liberan en el cerebro. Esto ha sido importante para los biólogos, por supuesto. Creo que también es importante para la sociedad porque a menudo se atribuyen cierto tipo de conductas a enfermedades sociales o al entorno o a una creencia religiosa. Y hay que entender que no es así, que forma parte de la naturaleza humana, forma parte de lo que nos hace personas. Es muy importante. Lo que lo vuelve difícil de entender, tal vez, es la sutileza de los genes a la hora de influir sobre la naturaleza psicobiológica de una persona. Sí, sí, sí. De alguien de una forma distinta al resto. Sí. Mira, no es fácil de entender porque no siempre es como con el gen que determina el color marrón de ojos que hará que tengas los ojos marrones. Sin más, así de simple. Con los genes que codifican la conducta todo es mucho más indirecto. Estos genes actúan liberando sustancias químicas en el cerebro y el mismo gen que hace que alguien padezca una adicción a la cocaína porque necesita dopamina puede convertir a otra persona en un gran inversor o en un gran político porque le gusta la novedad. El mismo gen, la misma sustancia química, provoca cosas distintas. Es útil, efectivamente. Sabes, una de las cosas que he descubierto recientemente, hace muchos años, unos 10 años, que se sabe que hay una especie de mutación en el embrión, una descarga de testosterona que al parecer hace que el dedo anular sea más largo en los hombres que este dedo de aquí, el índice, ¿no? Sí. Eso ya lo conoces. Y con las mujeres es justamente al revés. Pues ahora resulta que algunos científicos amigos míos han llevado a cabo experimentos y me han contado que los que tienen este dedo más largo, ya sabes, como prueba de la descarga de testosterona, pues son más intrépidos, corren más riesgos y ganan más dinero, 10 veces más dinero que el resto de los mortales. Son operadores mursátiles magníficos. Ahora mismo todos los telespectadores están intentando estirar el dedo a ver si logran ganar más dinero. ¿Es cierto o falso? Creo que es muy posible que sea cierto porque se trata básicamente de un marcador de sucesos hormonales que suceden en una fase muy temprana y no hay duda de que muchas de las cosas que ocurren cuando todavía estamos en el útero son tan importantes como las de después. Pero de nuevo lo importante es que la gente entienda que se trata de diferencias biológicas que no vuelven a alguien mejor o peor, sino que simplemente hacen que una persona sea un poco distinta a otra. Exacto. En Estados Unidos el tema de la orientación sexual es muy importante porque allí sigue habiendo un gran debate sobre la homosexualidad, bueno, sobre si es aceptable o no. Por eso el matrimonio entre homosexuales está permitido solamente en algunos estados y no en otros. La iglesia presiona mucho y hay mucho debate político. Es verdaderamente crucial que la gente entienda lo que nos dice la ciencia porque afecta a la forma en la que las personas se plantean los derechos humanos básicos. No debería ser así, pero así es y se trata de un caso en el que el conocimiento científico realmente incide no solamente en los científicos o los homosexuales, sino en toda la sociedad que los rodea. Para algunos científicos existe un colectivo muy interesante con el que llevar a cabo determinadas investigaciones, los gemelos monocigóticos, hermanos que desde un punto de vista genético son idénticos. Estos proceden de un óvulo que, tras la fecundación, se dividió en dos células separadas con la misma información genética y que daría lugar a dos individuos iguales, dos clones. Los gemelos monocigóticos pueden aportar pistas para conocer qué aspectos de la biología y la psicología de las personas se deben a la herencia y cuáles responden a las circunstancias de la vida y del ambiente. Dentro de este grupo son especialmente interesantes aquellos que, por los motivos que sean, fueron separados de pequeños y crecieron en entornos distintos. Los científicos asumen que buena parte de las diferencias entre estos hermanos se debe al modelado ejercido por el entorno familiar, social y ambiental, puesto que la componente hereditaria es la misma para cada pareja. Los estudios de Dean Hammer sobre la espiritualidad y la orientación sexual se basan en gemelos monocigóticos, aunque no exclusivamente, ya que estos presentan un problema, escasean, y más los que crecieron separados. Por ello, los científicos también recurren a hermanos no tan idénticos, a los gemelos dicigóticos, más conocidos como mellizos, y a los hermanos sin más. Ambos casos proceden de dos óvulos distintos, fecundados cada uno por un espermatozoide distinto. Las parejas de gemelos dicigóticos y de hermanos de distintos partos conservan muchos rasgos en común, pero no todos. A diferencia de los gemelos idénticos, los mellizos muestran diferencias no sólo en sus genes, sino también en sus cromosomas. De aquí que dos hermanos mellizos puedan ser de distinto sexo, niño y niña. Los mellizos y los hermanos convencionales abundan, sí, pero a la vez muestran mayores diferencias en su ADN. Al investigar con estos, los científicos deben encontrar aquellas diferencias genéticas que, si pasaran por alto, podrían sesgar los resultados de sus estudios. ¿Cuál es el futuro entonces? Recuerdo una de tus películas. Bueno, era más bien un vídeo breve. En realidad, el vídeo versaba sobre dos chicas lesbianas que estaban diseñando al niño que querían tener. El color de sus ojos, la altura, todo. era maravilloso. Pero, oye, ¿dónde estamos con relación a ese proyecto? ¿Vamos en esa dirección? El vídeo pertenecía al género de ficción porque evidentemente es pura ficción. Creo que tal vez en el futuro se puedan diseñar ciertos aspectos de la conducta humana y ciertos aspectos de la apariencia física. Pero no creo que sea eso lo que realmente cambie al ser humano en el futuro. Me parece que será limitado y creo que cambiar los genes tendrán menos repercusiones de las que podríamos esperar. Además, creo que constataremos que los efectos de la cultura son enormes y que son esos los efectos que como seres humanos podemos controlar. Por ejemplo, que la gente acepte o no acepte a los gays y las lesbianas tendrá una repercusión inmensa sobre millones y millones de personas de todo el mundo que ya no crecerán en lugares donde los torturen ni sufrirán humillaciones en las escuelas u otros entornos. Este tipo de cambios prevalecerá sobre los cambios menores que podamos realizar genéticamente. Dicho esto, creo que la ingeniería genética sí que tendrá un papel fundamental en los casos en los que haya realmente una enfermedad clara. Por ejemplo, en las personas con esquizofrenia, trastorno bipolar o psicosis grave cuando el cerebro no funciona bien. En esos casos cuyo origen es también muy biológico, creo que la ingeniería genética puede desempeñar un papel importantísimo. Sabes, pensando en el futuro mientras hablabas, se me ha ocurrido que probablemente uno de los retos será utilizar menos fármacos y recurrir a otro tipo de intervenciones más anímicas o más, no sé, hacer un seguimiento de los genes y de cómo repercuten sobre el carácter y también analizar las consecuencias de la soledad. Ahora mismo no hacemos nada al respecto, nos limitamos a administrar fármacos. Quizá algún día podamos saber algo sobre los genes que provocan que algunos hombres o mujeres sean solitarios, que estén solos todo el rato. Claramente la interacción con otras personas es para lo que hemos evolucionado. El cerebro ha evolucionado para tener relaciones sexuales y para interactuar con otros seres humanos. Probablemente se trate de los principales motores que nos impulsan y es obvio que intentar arreglarlo todo con fármacos no es la solución. Hay que construir sociedades y situaciones en las que las personas se sientan cómodas unas con otras. Eso es lo importante. Encontrarás personas tristes encontrarás personas que están enfadadas que siempre pongan cara de palo y encontrarás a otras personas que de un modo u otro logren conciliar el entretenimiento y el conocimiento. ¿Les dirías a los que son más desagradables que no tienen futuro? No, jamás le diría a nadie algo así. Creo que todo el mundo tiene un futuro por delante. Todos nosotros tenemos la misma configuración genética básica y luego hay pequeñas variaciones menores que pueden hacer que algunos sean en promedio más felices. También hay otras variaciones menores que pueden hacer que alguien sea bisexual en lugar de heterosexual pero todos nosotros tenemos la capacidad de vivir vidas plenas y enriquecedoras. Mis películas ensalzan estas historias y las de las personas que triunfan y las de la esperanza que se impone. Por lo menos eso espero. Durante décadas hemos asistido al debate sobre qué pesaba más en la balanza de la naturaleza humana si lo innato o bien lo adquirido. En términos biológicos y dejando de lado algunas excepciones ahora sabemos que somos el producto de un diálogo constante entre la genética y el entorno. Sin embargo todavía es un misterio cómo surgen los pensamientos y las emociones. Lo que es indudable es que los genes que controlan las sustancias químicas que se liberan en el cerebro ejercen una influencia sutil pero influencia al fin y al cabo en esos pensamientos y en esas emociones. Por ello al investigar sobre la felicidad la depresión o la sexualidad desde el punto de vista genético Dean Hammer está descubriendo el abecedario con el que se escribe el libro de nuestras vidas. Naturalmente el abecedario no es el todo también hace falta una gramática y una ortografía y allí es donde entra en juego el entorno y la cultura. pero ¿quién podría escribir un libro sin contar con el abecedario? Todo lo que hace el cerebro está influido por los genes que lo codifican. Dean Hammer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!